Se nos dan los conjuntos A, B, C y D y se nos pide que determinemos cuáles son verdaderos, falsos o carecen de sentido. Para el número 1, tenemos A es un subconjunto propio de B. Para que A sea un subconjunto adecuado de B, cada elemento de A debe también ser un elemento en B, y los dos conjuntos no pueden ser iguales. Observando el conjunto A, observe uno es un elemento del conjunto A, pero uno es un elemento del conjunto B y, por lo tanto, podemos seguir adelante y detenernos. A es un subconjunto propio de B es falso porque cada elemento de A no es un elemento de B y, por supuesto, no son iguales. 2, B es un subconjunto propio de A. Para que esto sea cierto, cada elemento de B también debe ser un elemento de A y los dos conjuntos no pueden ser iguales. Observe que B contiene los elementos 2, 4 y 6 y 2, 4 y 6 son también elementos del conjunto A. B es un subconjunto propio de A es verdadera. Para el número 3, B es un elemento de C. Para que B sea un elemento de C, todo el conjunto B debe ser un elemento del conjunto C. Y el juego C solo contiene elementos 1, 2 y 3. C no contiene ningún conjunto como elementos y, por lo tanto, B es un elemento de C es falso. Número 4, el conjunto vacío es un elemento del conjunto A. Bueno, el conjunto A tiene exactamente 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno de los elementos no es el conjunto vacío. Y por lo tanto el número 4 es falso. Número 5, el conjunto vacío es un subconjunto propio de A. El conjunto vacío es un subconjunto, y un subconjunto adecuado de cada conjunto. Y por lo tanto 5 es cierto. Número 6, tenemos A es menor que de esto no tiene sentido. Un conjunto no puede ser inferior a otro. Número 7, 3 es un elemento de C. C contiene los elementos 1, 2 y 3. 3 es un elemento en C, y por lo tanto el número 7 es cierto. Número 8, 3 es un subconjunto propio de C. Solo un conjunto puede ser un subconjunto adecuado o un subconjunto de otro conjunto. Un elemento no puede ser un subconjunto ni un subconjunto propio de otro conjunto. Y por lo tanto el número 8 no tiene sentido. Número 9, el conjunto que contiene 3 es un subconjunto propio de C. Bueno, observe que el conjunto C sí. Contienen el elemento C y, por lo tanto, el conjunto que contiene 3 es un subconjunto propio de C. El número 9 es verdadero. Espero que esto te haya resultado útil.